A principios de los años 80 y consolidada durante la década posterior, se produce una importante renovación artística que cambia radicalmente el signo cultural de los años 70. Conocido como Nuevo Arte Cubano, este fecundo periodo despliega una sucesión de nuevas poéticas y una reactivación sustancial de lenguajes y recursos expresivos. La primera de esas poéticas de rompimiento surge alrededor de 1981. Los enunciados de estos creadores se abren hacia derroteros inexplorados como el análisis de la religiosidad indoamericana y afrocubana, la cultura del quiche, las relaciones con esferas del conocimiento como las ciencias naturales y la etnología o la cultura popular. El conceptualismo y el post-conceptualismo marcan con fuerza la práctica creativa de artistas como Consuelo Castañeda y Arturo Cuenca. Uno de los pintores más sobresalientes de esta primera etapa es José Vedia, quien empieza a buscar los motivos de sus obras en el mundo de las llamadas culturas primitivas. El golpe del tiempo es una de sus primeras instalaciones. Y el artista se ha dedicado a estudiar la cultura de los indios de Dakota del Sur. Decía Vedia que su arte era transcultural a la inversa. En cuanto al lenguaje, el performance, el arte objeto y la instalación inundarán el panorama creativo cubano. La mano creadora de Juan Francisco Elzo, uno de los grandes escultores cubanos, responde también a estos códigos. Esta pieza, la mano creadora, es parte de un proyecto inconcluso, es decir, no pudo terminarlo por su muerte, que se llamó La transparencia de Dios. Esta sería la mano de Dios, la mano de hacer los instrumentos para hacer el mundo. A partir del año 1986, comienza a dar signos de vida un arte irreverente, con gran arraigo en lo vernáculo, muchas veces grotesco. Es un momento en que la crítica social va a ser el núcleo más poderoso de ese periodo. En Cuba se estaba dando un llamado a lo que se dio en conocer como la rectificación de errores. Hay un llamado para profundizar en las contradicciones sociales y eso se refleja plenamente en el arte. Los artistas de estos años tuvieron el don de la provocación para diseccionar la retórica de la política en Cuba y dinamizaron con su originalidad el arte cubano. Lázaro Saavedra es un ejemplo de artista trabajando lo conceptual y lo popular. La pieza detector de ideología, desde el humor y la ironía, analiza críticamente esquemas políticos usados en nuestro medio. A partir de 1991, como consecuencia de la notable precariedad económica que atraviesa el país, aparecen nuevas estrategias de sobrevivencia para la existencia cotidiana y también para el arte. Muchos artistas jóvenes buscan continuar su obra en el exterior y por un momento el panorama parece debilitado. Sin embargo, el arte demostró su gran diálogo con la sociedad, trayendo nuevos mensajes. En primer lugar, el relativo a las migraciones y la condición de insularidad que tan duramente afectaron en esos años. Obras de Abel Barroso, Cacho, Sandra Ramos, Agustín Rojas y Tonel son pioneras de esta vertiente. También hay contenidos que tienen que ver con hablar también de lo social, pero de una manera mucho más elíptica y mucho más elaborada y donde la ironía va a ser también un fuerte para el arte cubano. Dos pesos es una obra de los carpinteros, siendo aún 13 estudiantes del Instituto Superior de Arte, que buscan materiales para trabajar en el período especial y deciden talar árboles a orillas de un río. Es un reconocimiento de la relación del individuo con la sociedad, marcado por un presente de contingencias. Sobresalen en la muestra los grabados de Belki Sayon, junto a las múltiples piezas de fotografía, dibujo y grabado. Este espacio complementa la cantidad de instalaciones y arte objetual realizados durante estas dos décadas. La colección del Museo Nacional, por supuesto, no es una colección finita. Es por eso que uno de los programas más importantes que estamos desarrollando es la inclusión de arte emergente dentro de nuestra colección. El museo, a partir de sus exposiciones transitorias de artistas contemporáneos, pues extiende su lectura o su mensaje cronológico más allá del cierre de sus salas permanentes. Desde que en el 2001 el museo reabriera sus puertas, importantes líneas de exhibición han caracterizado su quehacer, que incluye exposiciones de los fondos cubanos y los pertenecientes a instituciones extranjeras. Hablar de un museo dedicado a historiar el arte nacional desde los orígenes hasta la contemporaneidad no es común en América Latina. Obras de cuatro siglos conforman el tesauro patrimonial cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. Su riqueza y diversidad no solo nos hablan desde el pasado, sino que participan en la cultura actual y con ello en la del futuro. El equipo curatorial siempre tuvo como objetivo brindar al público una selección de temas que conforman la historiografía del arte de este país. El museo siempre los va a recibir con el mayor deseo de crear una expectativa en el visitante que se acerque y allí vamos a estar para escuchar sus intereses y además también para hacerles nuestras propuestas. O sea que el público puede apreciar 400 años de arte cubano. Más demasiado. Más de 20 termos. Muchas gracias. Más de 20,000 Más. Gracias por el video. Más de 21,000 Más della n rains 10,000 Más del 21,000 Más del 22,000 Más del 20,000 Más